Hoy estamos en Uxmal, vamos a ver más pirámides y luego vamos a ir a ver unas cositas, así que queden hasta el final, porque yo sé que Alma lo va a disfrutar un montón, yo también, la verdad, porque en el avance somos como una niña pequeña, pero vamos a ver otra zona arqueológica aquí en Mérida, bueno, cerquita de Mérida, en Uxmal, y pues a ver si les gusta más o menos que las otras que ya visitamos. La verdad, Uxmal, a mí me gusta mucho. Si les dieron los vídeos anteriores, porque Uxmal, la verdad, para mí es top, top, así que con ganas, mi amor, vamos, venga. ¿Cómo ves esto, mamá? Es precioso. Esto nada más subir, hay vallas, no sé ahora por qué, la verdad. Siempre hubo vallas ahí. Ah, sí, entonces estoy loco, me volví loco. Ya empezó el modo turista. Subes y literal. El alrededor, ¿verdad? Ya la entrada está muy bonita. Lo primero que vamos a encontrar va a ser la pirámide, la de vino, que es eso que estamos viendo ahí, la principal, que son esas escaleritas ahí. Sí. Sí, hay más construcciones, sí, la verdad, es muy bonito esto. A mí me encanta Uxmal, ¿eh? Me mojo, creo que me gusta más que Chichen Itza. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Lo que es el paisaje cuando llegas y todo lo que está por fuera, está... Hermoso, ¿verdad? Súper cuidado. La verdad, sí. Nada más llegas y ves, es todo un pasillo de escaleras y luego ya ves las escaleras de la pirámide, es impresionante eso. Es de las cosas que más me gustan Uxmal. La pirámide primera que vamos a encontrar se llama la pirámide del adivino, del hechicero o del enano. Y lo del enano es una leyenda, una historia curiosa que se dice que es un enano, que era hijo de un hechicero, bueno, de una hechicera, que salió de un huevo y dicen que en una noche construyó la pirámide. ¿Tiene un salgado? ¿Tiene un huevo? Sí. Más alta que la otra, ¿no? No, más alta no es, pero sí está. Pero está sí. Impone, impone más. Una vez de lleno, de primera, así es como... Y es de las pocas, justo con la que vimos en Inzamal, que tiene redondeadas las esquinas. Sí. Qué espectáculo, decíamos. ¡Wow, qué espectáculo! Está hermosa. Por cierto, aquí Aldara y Alex hicieron un buen ticto, pues lo dejo por aquí, para que vayan a dejar su like. ¿Cómo la ves, Abraham? Bonita. ¿A ti te gustan mucho estas cosas? Jota turística. Por algo me la tatué. Sí, mira, la tiene ahí tatuada, Alma, mira. Sí, me tatué por todo su jugueto. ¿Viste? Está pequeñita. Comparado con lo que es esta pequeña, ¿verdad? Y eso, me imagino que por dentro será como galerías, ¿no? Sí. No sé. A ver, no se sabe muy bien cómo es por dentro. Yo me imagino que habrá un montón de pasillos y cosas, ¿no? Sí. Tipo las pirámides de Giza y todo eso, que al final pues eran tumbas y cosas. Así, pues que esto fuera algo así. Podría serlo, ¿eh? Podría serlo. Pero está cool, o sea, me encantaría poder subir y meterme en ese agujero. Mínimo ver lo que sigue de ese agujero, ¿verdad? Está bien hermosa esta pirámide. Me encanta esa pirámide. Está hermosa. De mis favoritas, la neta. Chicos, para quien no lo sepa, junto con Chichen Itza y Mayapán, Uxmal, también es patrimonio cultural de la humanidad desde el 1996. La verdad, sí, sí está hermoso. Y pues al final tenía que estarlo, ¿no? Porque es una de las zonas arqueológicas más importantes de la cultura maya de aquí de Yucatán. Y pues se lo merece. Y la verdad que lo digo siempre. Visítelo. Sé que no es muy conocido de que no mucha gente viene porque ya podéis ver alrededor cuánta gente hay comprado con Chichen Itza o incluso en Izamal había gente. Entonces, piensen, chicos, que al final hay muchas cosas que no son tan turísticas y necesitan ser conocidas. Esta, para mí, es una de ellas que es hermosa y merece la pena totalmente visitarlo, no solo por la pirámide de lo divino que es la que estamos viendo, sino por todo lo que hay porque está bien bonito todo y el ambiente está como muy poca gente, mucha paz, tranquilidad. Puedes conocer todo, visitar todo sin ningún problema, toda una parte de tu tiempo. Y pues al no ser tan turístico, no hay tanta gente y es lo que hace que al final puedas disfrutar de la familia. Algo curioso también es que como podéis ver, no hay tiendas, no hay nada como ocurre en Chichen, que hay un montón de puestos en los que puedes gastar un montón de dinero y llevarte recuerdos hermosos. Pero no es tan turístico, ese es el punto. Al final, pues era una ciudad antiguamente. Qué bonito, ¿verdad? Sí. Viendo para el teléfono, sacando fotos, uno dice que la foto se la está jodiendo el otro, el otro, el otro, se meten en el medio. Cierto, la fachada de la pirámide no es la que vimos, sino es esta de aquí que vamos a ver ahorita. Que está más, está más, ¿cómo se llama? Deteriorada. Deteriorada. Pero ahí es donde se nota el estilo Puk que caracteriza al final a la ruta Puk. Que nos faltan muchas cosas de la ruta Puk por visitar, ¿eh? Por cierto, para quien no lo sepa, se le llama Puk por el estilo, que caracteriza sobre todo las fachadas de las pirámides, que se basa en paneles grecas y en jeroglíficos. Eso es el estilo Puk y por eso casi todos de las ciudades antiguas mayas, como bueno, siendo Uxmal, Mayapán y así, pertenecen a la ruta Puk por el estilo que les caracteriza. Ahí va, foto. Sí, es verdad, fijaros lo de dentro y la piedra de fuera, cómo cambia. Algo que me gusta mucho de Uxmal es como que te puedes meter por cualquier escondrijo y es como si literal te estuvieras metiendo en la ciudad. Fíjate que ancho de muro a la cara, relleno todo de piedra. Sí. ¡Guau, guau, guau! Está muy impresionante. Mira el toloc allá, en la piedra de fuera. Está todo tallado. Sí. Todo está grabado. Este es el cuadrángulo de las monjas. Sí. Todos son como habitaciones. Mira, verán, puedes meterte dentro, eso sí puedes. Sí. Ver aquí, mira. Subirte y ver. Eran habitaciones antiguamente. Ay. Posiblemente sea un toloc. Un murciélago. Un pesichera, todo lo que se puso. A murciélago. ¿Cómo se le llama, amor, a lo de la caca de muro? Guano. Eso es tóxico, ¿eh? Sí, no, no, no tengo mucho. Porque es tóxico. ¿Cómo lo ves, ma? Pero toda la piedra, todo el frontal tallado es impresionante. Sí. Eso es algo característico del estilo de esta zona. Y la verdad sí da mirar eso por ahí atrás, chicos. Detrás de Alex justo. Como por su cabeza. La parte de arriba de la fachada está hermosa. Una locura. Fototurista. Mira la boca. Sí, cuando vinimos la primera vez había dos tolocs ahí. ¿Cómo es padre? ¿Te acuerdas? Dos tolocs enormes. Sí, es un jeroglífico, ¿verdad? Bueno, no sentarse. Pues sí. ¿Cómo es tan fácil de descifrar? No, sí, por favor. Ya está. Qué locura. Mira el grabado de la piedra. Sí, era como un banco. ¿Eres? Pues está así como el respaldo y el asiento. ¿Cómo es eso? Ahora, que cuando eras pequeño y te ibas de excursión tenías una cámara que solo da... Sí, no, la cámara podía ser muy buena, pero las fotos, a ver, había de 24, de 12, de 36, era. Si ibas de 24 te saldrían 20 fotos. Bien. A lo mejor cuatro salían malas para todo el día. Y las ibas a relevar y valía una pasta. No es como ahora que quitas... ¿Qué ha dicho siniestro? No, no, aquella, no. Ibas de excursión todo el día con tus amigos. Discusión de colegio, 24 fotos. Piensa bien la foto que vas a quitar. ¿Y aquí, si tuvieras de sacar 24? Debo llevar 200 ya, por lo menos. 200 ya. Móvil roto, vamos, chicos. Tantas fotos se me quedó pillado. Seguro. Se quedó pillado. Apágalo y enciéndelo. Calma. Rompimos el móvil de mamá y papá. Pasas y pides deseos. Claro, esto es enorme. Seguramente que hay más de un cocodrilo aquí dentro. Un cocodrilo. La verdad, por el tamaño de los que vimos nosotros. Sí podría ser un cocodrilo. Aprovechen para pedir sus deseos, mamá. Qué lista eres, amor. ¿Qué es lo que viste ahí abajo? El juego de la pelota. Mira, tienes que pasar por aquí pidiendo un deseo porque es el pasillo de los deseos. ¿Vale? El que quiera. El que quiera. Lo piensas en tu cabeza. Y ahora vamos a caminar las dos y vamos a pedir un deseo. ¿Ok? Bien, salud. Y ahora lo vamos a pedir, ¿vale? ¿Lo pediste? Sí. Bien, chócale. Bueno, a ver si se cumple, mi amor. La verdad es que es una maravilla poder descubrir esto por los lugares que te puedas permitir entrar. ¿Por dónde, Alex? Había un guardián, ¿verdad, amor? En esa habitación. Aquí no habíamos venido nunca, ¿eh, amor? No. De hecho, cuando vinimos creo que estaba cerrado, por eso no llegamos a venir hasta acá. Estaba como vallado. Sí. Pero está cool. Para poder ver la fachada. Pues eso estaba cerrado hace poco, ¿eh? Sí, porque nosotros nunca llegamos hasta aquí. ¡Guau! Está impresionante, ¿eh? Es la cara de Chaco, ¿verdad, amor? Puede ser. Sí, para ver, ¿qué vimos? ¿Cuál es tu top por ahora? ¿Esta? De estructuras y de pirámides. Esta sin lugar a dudas. Sí, sin lugar a dudas. por poder verlo todo, casi lo coges con la mano lo que pasa es que pesa mucho lo puedes agarrar, perdón aquí como cojáis mucho es bueno, es buenísimo es bueno es un buen venido que estamos de holidays si lo definieras en una palabra eso sería espectáculo no, sería y tú mi amor espectacular impresionante y ahora Alma, en una palabra ¿cómo definirías esto? todo lo que estamos viendo precioso bien, bien mira, mira estás jugando a la pelota no, en el juego de la pelota que no podías tocarla con las manos y aparte está tan bonito con tanto verde incluso ahora por los rescondijos esos que nos metimos por las habitaciones que puedas sentirte al final como dentro de la misma civilización está hermoso es un plus no tiene ahora vamos a subir y vamos a ir a ver los dos templos que hay ahí arriba fíjate que verde verde, verde, verde con la sequedad que hay aquí si queremos mantener estas cosas bonitas no tienen la basura al suelo es un dato que lo digo porque al final esto es una maravilla poder disfrutarlo y no se puede tirar basura ni en la calle ni en el lugar pero en estos momentos y en estos lugares así pues menos por favor cuidemos los chicos porque pues no tenemos que faltarle al respeto ni al lugar ni al final que se mantenga esa cultura y se pueda seguir visitando años tras años pues si tiramos basura no se lo puede es un tip que sé que muchos ya lo saben y que a veces se hace inconscientemente pero por favor pensemos y respotemos los lugares que visitamos y los lugares que estamos la verdad es la verdad que veo basura pero era un dato para que lo hagáis y disfrutemos todos de los lugares en su plenitud sin tener que ver basura por el medio así en todos los lados si te metes dentro no lo puedes tocar no te metes aunque no sea un gran monumento pero por lo menos lo ves y entras allí por el caminito y sin pasarse me encanta es mucho mejor este que el otro para disfrutar es mucho mejor este te sientes como dentro de la civilización es lo que estábamos hablando con mamá es como si vices dentro del pueblo y muchísima verde estaba bonito amor pero esto seguramente aquí antiguamente no había ningún árbol ni nada esto sería una esplanada plana podría ser cada día había monumentos o casas o como le queramos llamar esta se podría decir que es como una casa de un jefe arriba vamos a ver el palacio del gobernador y esta sería la casa de un jefe como que debajo de él estaba él entonces tenía una casa apartada vamos amor es la estructura más grande la del palacio del gobernador y es 100 metros de largo por como no sé cuántos de alto pero un buen está loco pero mira tienen andamies de aquella también lo están reformando seguro la tortuga era un símbolo de salud para los mayas está lleno de caparazones como la conexión también no me acuerdo muy bien pero sí la tortuga era un elemento muy importante si se fijan chicos la mitad de la pirámide se ve que es pura montaña literal están todavía enterrada y así estaría todo esto seguro de pasote total hacía tiempo que no escuchaba esa palabra pasote me ayudo Dari te equivocaste en una cosa en Chichen Itza no eran las escaleras chicas porque tuviesen los pies pequeños que también pero no era por eso era por adoración al dios y por respeto al dios subían las escaleras de espaldas y en zig zag pero nos había dicho un guía que fuera también por el tamaño de que antes los mayas eran muchos más bajitos incluso ahora la gente de Yucatán no son de las no de hecho son los más los más bajitos ajá yo me había quedado con eso pero eso también es un punto al final si nos lo dijeron en los comentarios me gusta chicos ahí también aprender con nosotros eso eso es si os fijáis chicos mira hay una carpa deben de estar deben de estar descubriendo todo ahí están quitando madera troncos si todavía están descubriendo esa zona increíble que porcentaje habrá descubierto pero bien poco seguro bien poquito lo de Palenque fuera una barbaridad es un dato al final muy importante solo un 2% aquí no sé cómo estará pero que se siga descubriendo a día de hoy después de tantos años en la maravillosa cultura es espectacular ya no podemos pasar no eso mira ya hay una cuerda aquí yo me acuerdo de cuando vinimos nosotros las primeras veces aquí tampoco había cuerda estaban haciendo algo sí yo creo que están excavando para abajo están haciendo como excavaciones para ver qué está la carpa allí ya terminamos nuestra primera parada aquí en Uxmal ahora nos vamos a otra también está muy guay muy divertida la experiencia así que ahí nos vamos Abraham quedamos con qué fue su favorita sí se enamoró de este lugar y luego vayamos a ver ahora creo que no va a superar esto deja la verdad es que está Uxmal en un top muy fuerte y mamá yo opino lo mismo está complicado ¿verdad? mejorar algo así muy complicado está muy impresionante como muchos me dejen entrar dentro de la pirámide para superarnos y no están jodidos está difícil ahora ver cómo superamos estas cosas para mí sí lo cual me gusta ni el agua caliente ni leche las zonas arqueológicas las zonas arqueológicas gracias gracias está como loco hay aquí máquinas para la comida y los pedes lo saben son listos velo 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 hola madre Jesús ¿qué hay ahí Alma? sí mira ves tienes que descubrirlas pone arqueólogo pone un día algunos tesoros mayas que se encuentran en el sillo para ayudarte a utilizar las palas y brochas que ponemos a tu disposición foto turista a ver yo te la saco mi madre con las plantas es una liconia espectacular esa liconia fuera la sabían rosa en rojo y estos son protos potos potos por ahí por ahí vamos por aquí que descubriste como algo de los cuerpos de los mayas eran tesoros claro muy bien que encontraste uno chócala ahí pon foto dos mil quinientas cincuenta y cinco chicos del museo del cacao es que aparte de ser un ecoparque donde vamos a ver animalitos hay palapas que son parte del museo y está muy bonito descubrir más de la cultura maya de algo cuéntame el conejito imagínate lo valioso que eran las diez semillas del cacao no es huevo ese material en verano se pone hace fresco es el corcho en los árboles no es corcho es una mezcla de tierra por eso tiene esas ramitas y es muy duro entonces en verano hace frío y en invierno hace calor si algo así como una especie de barro en algún momento va a salir un dinosaurio por ahí estamos dentro de jurassic park Romy ¿qué es esto? es como una vacuna de paraíso no, no tiene pinta de ser una estampilla yo diría que sí pero no tiene flor es tamarindo chuli es tamarindo es la hoja de tamarindo acabo de escapar para ir a ver una planta una liconia sí, esa planta roja ay, qué bonita cosas de floristas chicos a quien le interese en las plantas seguid a floristeria romari en instagram la loca de las plantas y en facebook ahí va mira foto turista hasta de plantas yo ya no sé hasta dónde va a llegar obvio 20 mazorcas de cacao son necesarias para fabricar un kilo de chocolate amarco del 70% si necesitas todo esto para un kilo de chocolate para eso chicos aquí hay animales también ahora vamos a ver los monos pero no es un zoológico como tal es una reserva de animales los cuales los llenen y los cuidan por 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 tiempo porque son animales que fueron maltratados o que fueron vendidos en un mercado negro o heridos es como una reserva natural entonces aquí los tienen los cuidan y ya una vez que están pues ya los liberan dato importante porque nosotros somos full contra de zoológicos no nos gusta que los animales estén presos por no pero dale uno solo hombre mira 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 cómo están todos mira cómo ponen la mano ay qué rico por dios son hermosos ¿verdad? dale a que no sirve ninguno toma rey mira cómo son tan bonitos por dios toma rey ay 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 se lo llevaron todo se quiso quitar el anillo pues este mono tiene un sapo en la mano muerto le está comiendo la cabeza ve eso no muerto no el sapo está vivo está vivo el sapo sí abrió la boca y lo cerró aunque le comió la boca le comió la boca ¿no? sí, sí a la madre venía mejor que comas croquetas ahí va tiene el sapo en la pero mira qué postura tienen de pie qué barbaridad parecen personas en serio ah, sí mira qué, no somos azules este es el más bonito mira lo que gordo es por favor tiene mucho pelo vamos a ver más animal pero hay muchísimos mosquitos sí, lo están picando muy cabrón sí, sí, sí encontramos amor yes en español sí en español sí traduzco y no lo vemos podría ser, ¿verdad amor? vamos a ver que esté escondido eso dijo el de la ceremonia que igual no estaban y no lo mirábamos claro a lo mejor están y no lo miramos ¿no? exacto vamos a ver vamos a ver si lo vemos sí, mira, está ahí ah ahí está wow qué hermoso qué locura lindo gatito hermoso es un bebé no 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 ahí arriba cariño ah, sí, ya lo veo te fijas este de aquí está cojo sí, va para un lado ¿verdad? y está así como medio chueco y está aquí para que lo atiendan y lo cuiden tira la pata izquierda atrás mira sí, la tiene mal mira cómo camina y aquí le están ayudando pata, mira la pata ¿viste cómo le va para...? tira la pata rota a la izquierda sí está ahí colgando calma, que te salta uno venados, amor como ciervos hay que cerrar las puertas ¿se puede entrar? sí no sé nada no ¿se puede entrar? no, ya estamos dentro no sé nada sí, sí, se puede, amor hay que ir de poquitas personas en poquitas personas a ver si vemos alguno ¿dónde? allá no, sí allá ahí, ¿quién? mira ahí, ¿quién? ahora vamos a ver pajaritos y de todo venga ¿pero se venció? sí sí, a ver si encontramos dale es una guacamaya, ¿no? sí está la pareja sí la verdad que sí parece Jurassic Park esto, ¿eh? está muy bonito me recuerda mucho también esta parte de Escareta Escareta un poquito, sí están coqueteando no, alma no, patitos no son patos no ¿qué será esto, chicos, por favor? porque no parece este sí parece un pato pero ese tiene la cola muy larga y el pico diferente ¿qué animal es este de aquí atrás? será, amor este es precioso, mamá ¿te gustó eso? ay se asustó ay le están mordiendo los pelos oye ¿qué te lo estás pasando, mamá? aventura Jurassic Park en Mérida me encanta pero sí, cómo está el Jurassic Park ahora sale el el Jurassic un dinosaurio, alma mira, alma, mira si gustan, la pueden probar natural y de la mesa le pueden agregar azúcar y canela o a la forma tradicional que sería con chile ¿con chile? el picante reduce bastante lo que es el amargo pero usamos chile se asustó con una chica les queda bastante bueno con más se pueden enchilar y esto funciona bien debido a que esto no es chocolate solamente es cacao puro con agua ¿no? no, muy amargo, ¿no? le va a faltar azúcar seguro acostumbrados al... le escucharán se le ponen de más porque dejen a un dolor de cabeza para, para, para ¿cuántas le echaste? tres no más, ¿vale? y hay que echarle poco, dijo ¿ah, sí? lo que pasa es que tiene un químico a tuve el cacao llamado ¿así o menos? menos no, joder a mí no me gusta el picante, ¿eh? por si va de referencia menos, menos a ver y ahora si sobrevive le puede agregar azúcar de canela si sobrevive no por probarlo a ver, a ver si cómo cambia el sabor uuuh, el boludo ya le cambió pero un huevo y parte loco, ¿eh? a ver, la camula pica le bajó en la amargura, dijo, ¿no? ¿te pica? no nada prueba, no, es que no pica nada ese tiene azúcar y está bueno el mío tiene canela, mira por si quieres probarlo a ver con cuál te quedas chocolate bueno es el chocolate marroquí también, ¿eh? marroquí el de fumar, joder azúcar, a ver azúcar, a ver a mí me encantó le eché dos cucharaditas, ¿eh? no la abusé mucho se nota todavía un poquito amargo pero está bueno tiene el toque está bueno con azúcar, con chocolate con azúcar ya se alisaca mucho aparte, al ser amargo te queda como todo pasteloso o es porque me pasé con la canela no lo sé mira, chiles, probamos la semilla Bran y yo del puro cacao ¿quieres probarla? ¿qué sabe? tiene mucha proteína es buena para bajar el colesterol tiene muchas vitaminas y no sé qué más ¿y la otra? ¿qué le pasa? esta cruda no está hecha si te la tomas te da chorro entonces mejor que te comas esta prueba está buena sí, sabe como un fruto seco quemado y amargo algo así al final te dejo un sabor amargo a mí no me gustó sí, muy amargo al final allá ¿en dónde? tú tienes al dar ah, sí, mira coño, yo no lo veo está allí en el medio ay, yo sí a la madre, sí estamos buscando qué hay, chicos pero no encontramos es un leoncillo tortilla leoncillo como un gatito chiquito hola hola ay, qué bonito es mira, mira, mira cómo se subió como un uno ay, ay, va a subir ay, mi vida vino a saludarnos qué bonito si es un animal raro nunca te había visto nunca lo había visto, la verdad mixtis 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 ay, bebé tiene cara como de jaguar pero tiene cuerpo como de hurón es algo raro como si fuera un gato sí, como si fuera un gatito y tiene como la piel como de puercos pink, parece no, son sus mechas velo está bonito, ¿eh? está bonito hola traduzco, estoy diciendo suscribirse suscribirse en Yucateco lo dice suscribirse las galletas estaban deliciosas las hacen aquí yo no quiero comer yo quiero probarlo a ver son enormes no, pero no está blando mira, pruébala sí, perfecto están buenas, ¿eh? muy buenas bien buenas alma, ¿no? pero aquí sí dame la mía gracias está bien buena, ¿eh? hay otra más la de alma te la comes ahora es que aparte tiene una textura rara mmm mira esto mmm o sea que el día de hoy un 10 sí, bueno yo un 10 nunca lo doy porque siempre se puede mejorar algo pero no aquí en México es un galicia también un 10 nunca se puede dar pero un 9,5 sí es la nota máxima que yo doy porque nunca he quitado más de un 5 estudiando por eso me parece un 9,5 me parece la excelencia pero si no me representa me representa Me llamo ahora todas las horas Hola, wow Me dice que no quiero